Así que, ¿eres dueño de un negocio? ¿Has tenido que reestructurar tu empresa? ¿Las ventas han cambiado? ¿Haces llamadas en frío pero no funciona? ¿Necesitas una nueva estrategia? ¿Conoces el marketing de referencias? ¿Sabes cómo funciona? En Veracruz estamos cambiando la manera de hacer negocios. Somos una organización que utilizamos la mercadotecnia de boca en boca. Alguien te recomienda, haces feliz a tu cliente, tu cliente feliz le habla a sus contactos de tu negocio con la confianza que has ganado. Ellos te llamarán y así repites el ciclo, aumentando tu cartera de clientes. Estamos buscando a los mejores en su giro para formar parte del networking más importante del mundo. Nuestra filosofía es ganar dando y esto quiere decir que si tú le das negocio a alguien, esa persona puede brindarte uno a ti. Cada semana los miembros de BNI nos reunimos para intercambiar referencias y capacitamos a nuestros compañeros para poder vender mejor nuestros negocios. Una de nuestras ventajas es que hay exclusividad de giro. Solo se permite un representante por giro de negocio, por lo que nunca competirás con algún socio. Esto nos permite formar un equipo competitivo y multidisciplinario, con muchas oportunidades para poder generar negocios. Es como tener todo un equipo de vendedores colaborando contigo, todo por un costo de membresía anual. Tu negocio puede crear aún más, sobre todo si adquieres nuevas y mejores habilidades útiles. En BNI es importante la capacitación, por lo que contamos con herramientas como cursos, webinarios y convenciones para aprovechar mejor nuestra membresía. La base del éxito para un socio es la confianza que tengas laboral y personal con tus compañeros. Solo haces negocios con alguien a quien le tengas confianza. Eso será importante para tu visibilidad global, ya que tus compañeros te ayudarán a abrir puertas para generar estas oportunidades de negocio. BNI es una organización internacional, por lo que no solo puedes hacer negocios localmente, también puedes vincularte con otros capítulos en diferentes partes de México y del mundo, así como asistir a sus reuniones y lograr generar negocios cruzando fronteras. Somos gente ayudando gente, dueños de negocios ayudando a dueños de negocios. Esta es la plataforma de mercadotecnia de boca en boca más grande del mundo, con 140.000 miembros en más de 50 países, que gracias a sus 6.000 capítulos han generado más de 3 billones en referencias de negocios cada año. Entonces, ¿qué esperas para dejar afuera tu competencia? En BNI, capítulo Boca 500, cambiamos la forma de hacer negocios en Veracruz.